Fue bajo del crucifijo, de la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró, yo la estreché entre mis brazos y con ganas de detenerla, pero el orgullo me lo impidió. Ya solo frente a la iglesia, y llorando ante el Cristo, fui a implorar, al contemplar mi tristeza. El crucifijo me pierda.